Una de las actuaciones importantes que debes realizar en la plataforma educativa Seneca es mantener actualizado tu número de teléfono móvil y tu correo electrónico. Para ello, cuando accedes a la plataforma, dentro del menú de la izquierda, selecciona la opción Utilidades. Del menú de la izquierda que aparece, pulsa sobre Mis Dados y aparecerá en la pantalla principal los datos actuales que tienes en la plataforma. En la parte superior, coloca la contraseña que tienes para acceder a la plataforma Seneca. Cuando la hayas colocado y pulses sobre el botón Validar, se harán visible tu correo electrónico y tu número de teléfono. Si no fuese el correcto, debes modificarlo, ya que este correo electrónico será el que se utilice en el resto de la plataforma que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía pone a tu disposición. Si no fuese el correcto, a la hora de inscribirte en esa plataforma, no te permitirían el acceso. Cuando lo hayas modificado, pulsa sobre la V de Validar y tendrás modificados los datos. Gracias. 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 Gracias.